Aquí no para el beat Ok, sé que estáis muy apretados aquí, que hace mucha calor No vemos mucho movimiento, aunque sea suave mover un poco el culo Sweet Movimiento Ok, go Si quieres con la que engañar, cuando es más mentira que verdad Le hago algo que está bailando Tú, arco culo, arco chinges, algo paradílico para mí Yo soy feliz cuando yo lo mirar Baila en medio de la gente, como si fuera indiferente Que sean ocho que ochenta y tres mil Y es que estás conectada al aire Pero sabes que suele este baile, no lo estás en el canal Cause I like, I like, I like your sweet, your sweet movimiento Cause I like, I like, I like your sweet movimiento Cause I like, I like, I like your sweet movimiento You want to get like that You want to get like that El bongolante como el corazón de Osaka Chocolate para hacer un joy press Un buen momento para verte mejor Y no sé qué será la felicidad Tal vez sea en primera No es este el sitio para pensar No, no Baila en medio de la gente Como si fuera indiferente Que sea no too good tonight Y es que estás comentada al aire Sabes que se baile Este baile A lo que estás dedicando a mí Cos I like I like I like You sweet You sweet movimiento Cos I like I like I like You sweet movimiento Cos I like I like I like You sweet You sweet movimiento Cos I like I like I like You sweet ¡Echale a la guitarra! ¡Echale! ¡Echale a la guitarra! ¡Echale a la guitarra! ¡Echale a la guitarra! ¡Ajúdame! ¡Hey! ¡Hey chile a la! ¡Halo chile a yeah! ¡Halo a sí! ¡Halo a para mí, dejarlo a para mí! But oh I hate, you know I like the way you tune in, baby What? Cause I like, I like Come on, what I like, say Your sweet movimientos 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 I like Your sweet movimientos I like Your sweet movimientos I like Your sweet movimientos Yo I like I like Muchas gracias Barcelona